Soy Javier Pascau, soy profesor en la Universidad Carlos III e investigador en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital de Glorio Marañón. Ahora mismo estoy pasando aquí en Boston unos meses haciendo una visita de investigación en el Hospital Brigham and Women's Hospital en Boston, donde trabajo en temas de cirugía guiada por imagen. Son mis temas de investigación en Madrid y aquí, durante estos meses, lo que estoy haciendo es atender a varios procedimientos que se llevan a cabo en una sala muy avanzada que tienen, una sala multimodal en la que tienen resonancia, PCT y una sala de cirugía. En esta sala llevan a cabo diversos procedimientos de investigación en los que se utilizan herramientas de software y algoritmos de procesamiento de imagen avanzados. Gracias a esta estancia, ahora cuando vuelva a mi grupo de investigación, tengo varios proyectos en los que diversas cosas que he aprendido aquí y diversos contactos que he hecho me van a servir para que estos proyectos de investigación que llevamos a cabo en el Hospital de Glorio Marañón y en la Universidad Carlos III, en temas como radioterapia guiada por imagen o cirugía de cáncer de mama, lleguen a mejor término y tengan unos resultados más positivos. Gracias. Gracias.